El diamante sintético se emplea para la producción de herramientas. Ofrece una elevada resistencia y cristales con forma completa. Partículas de tamaño uniforme con una pureza del 99,9%. Nuestras brocas de diamante se distinguen por su reducido grosor de pared, excelente concentricidad y porque no generan ningún tipo de deterioro en el cristal. Máxima precisión y sencilla instalación. Estas herramientas son ideales para corte CNC y pulido. Nuestras muelas están fabricadas con diamantes de elevada resistencia. Están disponibles tres modelos distintos. El primer tipo de muela de diamante es ideal para su aplicación en mesas rotativas CNC con inclinación. El segundo tipo se emplea para el pulido de vidrio. Garantiza un acabado de máximo brillo. Y el tercero se utiliza para la molienda de bordes de vidrio, ya que proporciona una exactitud máxima y una elevada resistencia a la rotura. Los discos diamantados cuentan con una formulación especial que garantiza una precisión y una eficiencia máximas y una incomparable resistencia a la abrasión, ideales para el corte en condiciones secas. Nuestros discos diamantados para porcelanato ofrecen un corte de máxima precisión y elevada eficiencia en baldosas vitrificadas, baldosas de porcelana y otros tipos de baldosas y azulejos. Nuestras copas diamantadas se instalan con rapidez y sencillez en máquinas pulidoras manuales. Son ideales para pulir granito, mármol, terrazo, hormigón y otros materiales. Garantizan un preciso pulido y una excelente resistencia al desgaste. Nuestra matriz para cortar de diamante se emplea para producir una gran variedad de herramientas metálicas. Nuestros compuestos están fabricados con diamantes de máxima resistencia. Para su producción empleamos tecnología especial que otorga una elevada resistencia al impacto. La rueda diamantada en resina ofrece una precisa molienda de aleaciones duras, herramientas de corte, sierras, brocas y otros.